Salí a pasear y me acosté el domingo a las 6 de la mañana, divirtiéndome, me es un universo. Pero todo el mundo decía, ¿por qué no hay una cubana? ¿Por qué si hubiera habido una cubana? Todo el mundo hablaba de eso. No, si hay una cubana, sí ganan. Exacto. De seguro, la mujer cubana es muy bella. Bueno, una tenía que ganar, sí o sí. Bueno, sí, claro. A mí me encantaba Colombia y Miss Haití también. Me gustaba Miss Haití. Con todo lo que está pasando, sigan rodando. Pero ya no hicimos las relaciones, ya no hicimos las relaciones. Buenas noches, buenas noches al saludarlos. Estamos dando inicio al noticiero nacional de la televisión cubana en su emisión especial para Miami. Y esta sí es una emisión especial. Porque según el segundo comandante y jefe, Raúl Castro Ruz, desde el 17 de diciembre, la gusanera, la crápula contrarrevolucionaria de Miami, son nuestros amiguitos. Que conste que yo jamás hubiese estado de acuerdo con esto. Pero bueno, si nuestro comandante en jefe no dijo nada, mi currucuquito bello de la vida, entonces seremos... Queremos solo amiguitos. Esto llegó de la parte alta del ICR. Esto es una emisión especial, yo solamente dije esto para aclarar eso. Y me voy, ¿ok? Un viaje al extranjero para mí. ¿Para mí? Óyeme, gracias. No, gracias, ¿no? El ICR quiere que sea usted quien vaya a establecer relaciones comerciales con el Canal 41. ¿Yo? ¿Al Canal 41? ¿Pero por qué con tantos comandantes que hay aquí? ¿Por qué tengo que ser yo? A ver, miren. ¿Tú estás gritando? No, pero... Hay muchos compañeros comandantes, pero nunca ninguno como tú. Te vas a ir en dos días. Y allá te vas a encontrar con Carlos, con Nadia y con Boncó. ¿Con esos lumpens? ¿Cómo? Perdón, ¿con esos compañeros señores americanos? Sí. Prepárate y despídete, que vamos a echar una cara. Bueno, queridos ex-enemigos de Miami, como ya escucharon, ya somos amiguitos. Y quiero aclararles algo. Yo sé que ustedes siempre me han visto diciendo cosas malas de ustedes. Les he dicho lumpens, escurias, ratas. Pero eso fue antes. Hoy, quiero decirles que era jugando. Nunca lo dije en serio. Me mandaron a decirlo. Por eso les pido que cuando llegue dentro de dos días, trátenme con cariño. Por favor, no me tiren cosas. Recibanme con alegría. Se los pido. Yo siempre amé a los Estados Unidos. Siempre. ¡Perdónenme! No se te puede dejar solo. ¿Por qué? Yo me voy contigo para Miami, dale. ¡Perdóname! ¡Compadre! ¡Cabrón! ¡Compadre! 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 ¡Compadre!